Hermanos, debemos ser, nos conviene, es una bendición ser prudentes, pero que llegaron tardes, le repito lo que busca que prudencia, persona que piensa acerca de los riesgos posibles, piensa, piensa, y le dicen a todos ustedes que a veces, una de las cosas que afectan el pensar, el pensar correctamente, son las emociones, las emociones que nos llevan de aquí para allá, y hoy en día, escuchen bien, hoy en día, grandes cadenas de marketing, publicidad, productos, saben eso, y ponen, y saben que las emociones son las que manejan a la gente, las emociones, a la mayor gente, ellos hacen, meten unos productos con base a las emociones, más usted y yo, no hemos dejado guiar por las emociones, entonces hemos guiado por la palabra de Dios, así sencillo, por eso siempre es, tranquilo, tranquilo, mi hermano, yo tengo una ventaja tremenda, hermano, hermano, yo me he evitado, Manaclaudia, yo me he evitado tantos dolores de cabeza, y le doy gracias a Dios por eso, mi hermano, cuando yo veo las cosas turbias, así, yo dije, epa, cálmate, cálmate, yo no voy, hoy en otra cosa, veo las cosas turbias por aquí, que por aquí, no, 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 cálmate, no, 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 de muso quieto.